Todas adentro, segundos apenas. Arranca las competidoras. La partida es un poco mala para la número 5. Jaime Abel se queda en los últimos lugares. Salta la número 1, Mary Fromm Perry. A tomar la primera colocación. Ataca por la parte de la cancha. La favorita, Music Maker, se acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero, por fuera, Fanny Bell Fleming. En el cuarto, intenta meterse en la pelea por la parte de la cancha. En la número 3, Leila. Hace lo propio por dentro, Miss Way. Han dejado a la número 5. La lleva Jaime Abel en la última colocación. Mary Fromm Perry está en punta. En el segundo, Fanny Bell Fleming. En el tercero, se queda Music Maker. En el cuarto, Leila. En 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. El quinto es para la lleva Miss Way. Mientras que la número 5, Jaime Abel, está en la última colocación. Continúa Mary Fromm Perry con Horacio Caravano en punta. Tres cuartos de cuerpo sobre la lleva Fanny Bell Fleming. Con Julio Correa, que la persigue. Ahora está a cabeza. A medio cuerpo, solamente de la punta. Aparece la número 3, Leila. Con Joan Rosado al cuarto, buscando afuera. Music Maker con Trevor McCarthy. En el quinto, intenta mejorar por la parte central de la cancha. La número 5, la lleva a Jaime Abel con Jorge Ruiz. Mientras que la número 2, Miss Way con Sheldon Russell. Está en el último lugar. 48-2, el parcial para la media villa. Mary Fromm Perry está en punta. Insiste Fanny Bell Fleming. En el tercero, Leila. En el cuarto, las viene cazando Music Maker. McCarthy solamente busca un pase. Al quinto, aparece Jaime Abel. Mientras que la número 2, Miss Way, continúa en el último lugar. Van a ingresar ya a la recta final del Orelpad. 1-14 para los seis furlones. Mary Fromm Perry en punta, pero tendrá que contener a Music Maker, que corre mucho por la parte central de la cancha con McCarthy. Pasa al primer lugar. Domina a Music Maker. Ahora ataca a Miss Way para el segundo. Pero, ¿qué va? Les va a ganar el calopando. La pupila de Kearon McGee. Parando con McCarthy. Muy fácil. Garó el 6, Music Maker. Segundo, Miss Way. Tercero, el 5. Coge Jaime Abel, cuarto para Leila.